¡Otra vez güey! Hoy la vi pasar a la mujer que amo, a la mujer que quiero Con otro hombre me duele tanto, me quema el alma No aguanto más ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! No quiero llorar, me duele tanto Hoy mi corazón se hace pedazo No quiero llorar, me duele tanto, 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 me duele Hoy la vi pasar, a la mujer que amo, a la mujer que quiero Con otro hombre, me duele tanto, me quema el alma No aguanto más Que dolor, que dolor, que dolor, no quiero llorar, me duele tanto Hoy mi corazón, se hace pedazos ¿Y qué se siente el reno? Hoy mi corazón, se hace pedazos Hoy mi corazón, se hace pedazos